Presentamos la alineación de los batequebrados que juegan a la destrucción de Venezuela. Ajá, Miguel Rodríguez Torres, que no tiene vida contra el picheo duro de la inseguridad y la violencia. Gracias a su mal bateo de lampa arrasado con el pueblo durante la temporada que cerrará con más de 25 mil homicidios, es líder en montaje de olla. Rafael Ramírez, cero producción durante la temporada a pesar de la bonanza petrolera. Acumula 55% de inflación general y 75% en el sector alimentos. Ha sido impulsor de la escasez y del dólar paralelo. La crisis económica lo dejó en el terreno. Luisa Ortega Díaz, esa siempre está ponchada por la impunidad. La inseguridad y la violencia le han anotado más de 160 mil homicidios en su carrera sin respuesta en su bateo. Lidera el departamento de persecución judicial y política. Gabriela Ramírez, toda la temporada ha jugado banca y cuando ve acción solo defiende su turno al bate. Solo le coge seña al abuso de poder. Es un foul tras otro en la defensa del pueblo. Y es Hichacón, que pasó varias temporadas en la banca luego de una lesión en la que estuvo involucrado su propio hermano, Arne Chacón. Volvió este año pero su bateo se ha caracterizado por apagones en todo el país. Nobeluz, dicen que volverá a las ligas menores. Lares Gutiérrez, la subieron de categoría arrancando la temporada donde hacía un foul tras otro con la justicia. Durante la temporada batea para mil en retardo procesal y permite jugadas sucias. La violencia le metió nueve arepas. Diosdado Cabello, que es líder honrero en corrupción, se roba hasta todo. Desde hace varias temporadas metió a los enchufados en el juego y es el más valioso en carreras sucias. Lo agarró por sorpresa no ser tomado en cuenta tras la baja del difunto. Siendo madrugado por Nicolás Maduro, está aprovechando todos los errores para meterse en el juego. A Danila González, la emergente de la temporada, puro foul contra la corrupción. Sus decisiones son puro rolling al pitcher. Su averaje contra Lorba, palo abajo. Y el bate quebrado mayor, Nicolás, saqueador Maduro. Es el lao por regla que regala la liga. Vino importado de Colombia. Solo batea pelazón, escasez, corrupción e inseguridad. Ante la posibilidad de perder el juego, mandó a saquear la taquilla. Se desconoce si estará en las próximas temporadas, ya que el pueblo venezolano pide cambio. ¡Basta ya de bate quebrados que batean puro foul y juegan a la destrucción de Venezuela! En tus manos tienes todo el poder para dejarlos en el terreno y pasar a la gran final. El 8 de diciembre, púchalos con tu voto. Voluntad Popular.